Hola, hoy les voy a hablar sobre dos tipos de controladores que producimos, un controlador profesional con módulo wifi, un controlador simplificado sin módulo wifi, eventualmente con la posibilidad de conectar un control remoto. La diferencia principal entre estos dos sistemas es que aquí hay muchos más elementos y controlamos los motores de corriente continua con puentes H de manera más precisa, podemos cambiar su velocidad, podemos medir sus cargas, podemos observar los registros a lo largo del tiempo, cómo se desgastan estos motores, así que aquí hay muchos más elementos que simplemente son costosos de instalar, aquí nos basamos únicamente en relés, por lo que comparamos este controlador con productos chinos. La diferencia importante entre estos productos chinos es que este controlador puede lidiar con interferencias, porque tanto aquí como aquí, en estos canales individuales, hemos agregado muchos elementos de silbido, las pruebas que hemos realizado a lo largo de los años nos han demostrado que necesitamos agregar algunos elementos más que harán que estos controladores sean aún más estables. Mucho ha cambiado en este mando, aunque ya lo conozcáis un poco. Tenemos un disipador de calor mucho más grande que tuvimos que sacar afuera, y además toda esta construcción ha sido reconstruida en términos de métodos de colaboración con el motor. Hemos aumentado la frecuencia de la señal PWM, por lo que ese sonido de funcionamiento a bajas revoluciones es mucho más bajo. Este controlador, en esta versión, puede comprender finales de carrera incorporados como los que se encuentran aquí. Por ejemplo, en un actuador lineal clásico, aquí he sacado esta línea, pero los finales de carrera integrados que nos interferían a través de los diodos ya están gestionados, así que realmente este controlador se ha vuelto muy resistente. En cuanto a este controlador, es un controlador mucho más simple y mucho más barato tanto en producción como en distribución. Esta carcasa externa se puede agregar con el tiempo. En realidad está abierto a propósito, para que cuando estés en una caja profunda puedas desconectar cada pin sin ningún problema. Por supuesto, también tiene protección de conexión inversa y muchos otros. El algoritmo es muy similar, no tiene módulos y por lo tanto, el híbrido se activa en este controlador solo después de un tiempo, lo que significa que tengo que recopilar la cantidad adecuada de registros mientras trabajo. Con un controlador determinado y toda la estructura y en las condiciones climáticas, para descubrir que estos rangos son de operación estándar y estos arranques y paradas del motor deben estar en este rango, y digamos que a diferentes temperaturas o con diferente luz solar debería. Se comportan de manera diferente y utilizamos un pequeño algoritmo para calcular la posición del sol en la astronomía clásica. Este es mucho más suave aquí, como astronómico, en el sentido de que esta hibridación es mucho más débil, porque aquí no hay reloj y no configuramos un reloj aquí. Este tiene un módulo wifi, por lo que permite una mayor hibridación. Aparte de que estos módulos están en un lugar diferente, hemos movido este canal. Los botones están en el lateral, entonces luego trasladamos el canal. Las funcionalidades son idénticas. Conecto todos los dispositivos periféricos que voy a necesitar. Ahora mostraré cómo conectarlo con ese ejemplo. Tengo sensores, tengo anemómetros analógicos y digitales. Se pueden conectar simultáneamente tanto en este controlador como en este otro, interruptores de límite y además los periféricos que podemos añadir. Aquí he sacado especialmente dos relés para mostrarles que este test de relés se puede realizar sin problemas. Si conecto motores más grandes que esos 8A en arranque, es probable que este relé se desgaste más rápido de lo normal, porque no es que se vaya a romper de inmediato, pero definitivamente se desgastará más rápido, así que puedo sacarlo, quitarlo y reemplazarlo, de la misma manera que puedo simplemente no usarlos, quitarlos por completo. Si tengo los canales conectados aquí y controlo únicamente los motores externos, por ejemplo, de corriente alterna, por eso, este controlador es ideal para instalaciones en las que solo usamos corriente alterna, AC. No son necesarios todos esos puentes que tenemos aquí. No se necesitan mecanismos de control completos, recopilación de registros, etcétera, porque con AC todo está afuera. No podemos hacer mucho al respecto.